Hola, me llamo Sofía Datri y estamos acá en T-Way para presentar un adelanto de lo que va a ser el curso de pastelería Las 8 recetas para la hora del té Yo soy pastelera, soy de Buenos Aires Vine a vivir a Tucumán y ahora voy a abrir el curso, así que quienes quieran inscribirse El curso va a tener 8 recetas para ver diferentes técnicas de la pastelería Acá tenemos unos eclairs que son tradicionales de la pastelería francesa rellenos con una mousse de dulce de leche y unas almendras caramelizadas Acá tenemos unos pink velvet tradicionales de la pastelería norteamericana, un poco más modernos Acá tenemos unos cupcakes de mousse de chocolate, unas cookies con chips de chocolate Acá tenemos un crumble de manzanas con limón y canela, un budín de naranja Acá tenemos un budín de chocolate, nuez y pasta salrum y unos scones tradicionales de la pastelería inglesa Así que la idea del curso es ver un poco distintas recetas que yo elijo para la hora del té Y técnicas puntuales para que después cada uno pueda elaborar su mesa dulce Combinando las técnicas que se vieron ¡Gracias! 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 ¡Espera que se vallen! ¡Vamos a ver, vamos a ver! Bueno, estamos con Elga de T-Way ¿Cómo estás? Hola, Sofía, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias Bienvenidos a la casa Muy contentos de recibirlos Y ahora vamos a probar todas estas exquisiteces que nos trajiste con un rico té Fue un poco difícil elegir un maridaje para tanta variedad Pero bueno, nos decidimos por uno de nuestros blends nuevos que se incorporaron recientemente, que es el Carrot's Cake. Es un blend en base de rooibos, que es una infusión, o sea, no es un té. Y está compuesta por gajitos de naranja y cascaritas de zanahoria. Que marida muy bien con chocolate, frutos secos como las almendras y las nueces que tenemos para probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Elga, ¿y vos cuál elegirías para maridar con este té? Me encanta porque es repostería muy especial para la hora del té. Y yo estoy muy tentada por esos éclairs o también por las cookies que tienen una pinta bárbara. No sé vos qué me sugerís. Bueno, si querés probar los éclairs, que son tradicionales de la pastelería francesa. Están rellenos con una mousse de dulce de leche. Y almendras caramelizadas. Y son ideales para la hora del té. Tienen un lugar bastante protagónico a la hora de tomar el té. ¿Querés una cookie? Vale, sí, por supuesto. ¡Gracias! 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 Bueno, Sofía, contame cómo te ubicamos. Tanto para hacer un pedido, para un cumpleaños, una mesa dulce. Yo tengo un Facebook que se llama Paraisy Cakes. Pueden ver un poco las fotos de todo lo que hago, que yo las llamo pastelería de diseño. Mi teléfono, mi celular, que tiene característica de Buenos Aires, pero por mensaje o por WhatsApp, se pueden contactar perfectamente conmigo. Y el teléfono es 11-6472-1057. ¡Gracias! 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 La inscripción abre en julio, el segundo sábado de julio empieza el primer grupo, los cursos son reducidos, son para tres personas como máximo, porque la idea es que se disfrute, se haga con tiempo, las clases tienen una duración de tres horas. Muy personalizados. Muy personalizados, sí. Todos vamos a meter manos en la mesa, ¿esa idea? Sí, que cada uno se lleve a su casa las recetas que se vieron ese día y que lo disfruten y que, bueno, también se explore un poco el lado creativo de cada uno. Buenísima, ahí estaremos. Bueno, muchas gracias. Y un saludo para La Huella. Bueno, muchas gracias a La Huella, siempre por estar y un saludito para ellos. ¡Suscríbete al canal!